No tiene sentido tener una contabilidad que a lo mejor sea útil solo para los contadores. La función social del contador público excede una mera firma de un balance o la participación y firma en una declaración jurada de impuestos. Las metas sociales, tanto macro como micro, exceden el reduccionismo economicista. La función social de la contabilidad. Nosotros podemos tomar el medio ambiente también contablemente. No es que estamos hablando de una contabilidad distinta, sino que estamos llamando a que la contabilidad refleje cuestiones que hoy no refleja. Porque si la contabilidad no cumple una función social, no sirve para nada. Si lógicamente nosotros no reflejamos en la contabilidad ese efecto económico que tiene el hecho social o el hecho ambiental, estamos fallando a eso que decimos habitualmente que es la contabilidad debe reflejar la realidad económica. Cuando hablábamos de contabilidad ambiental, se pensaba solamente en el daño al medio ambiente. Esa es la parte del pasivo o de los pasivos, que también existe. Pero yo hago hincapié en la otra, en la parte de los activos. Lo que no cabe ninguna duda es que el recurso natural para nuestro país, para nuestras provincias, para nuestra ciudad, es un activo. Y eso hay que estudiar cómo inventariarlo y medirlo. De lo contrario es imposible saber qué pasa con las políticas ambientales. Si mejoró la cosa o no. ¿Por qué nosotros no vamos a tener inventariado los recursos naturales? Y entonces en base a qué doy algo en concesión? Si no tengo inventariado ni medido. Nuestros recursos naturales se otorgan en concesión a particulares. Seguramente los particulares que aspiran a obtener la concesión conocen la riqueza del recurso natural. El Estado, Nacional, Provincial, Municipal, lo conoce. ¿Qué políticas voy a adoptar si no conozco lo que tengo? La contabilidad tiene que ser íntegra. La contabilidad tiene que ser íntegra. La contabilidad tiene que ser íntegra. Gracias por ver el video